Hola chicos, bienvenidos a todos. Ya saben que este vídeo les voy a contar cómo solucioné mis problemas acústicos en mi home studio de la mano de la gente de Sonawar Reference 4. Con este soft solucioné todos los problemas que yo tenía hace mucho tiempo en mi home studio, porque tengo un poquito tratadas las paredes, un poquito porque lo más me pude permitir, pero así todo tengo problemas porque yo tengo el techo muy bajo, entonces ya partiendo de ahí, por más que yo ponga tratamiento acústico es muy difícil de solucionar y muy costoso evidentemente, entonces con esto, es un software bastante interesante, lo pude solucionar y la verdad que estoy muy contento. Les voy a contar, ahora les voy a mostrar un poquito de qué se trata por dentro y después vamos a pasar al ordenador y les voy a mostrar cómo funciona y les voy a hablar de algunas cuestiones con respecto a, porque este software tiene incorporado un micrófono de medición especial, el cual el software te admite otros micrófonos, pero en mi experiencia al usar este micrófono original tuve unos resultados bastante, bastante mejores que con otras pruebas que hice con otros micrófonos. Pero bueno, eso lo voy a explicar un poquito en el ordenador. decirte que el servicio al pedirlo en la misma página es bastante rápido, bastante rápido y bastante serio, al menos aquí en España donde estoy yo, es bastante fiable y es una empresa la verdad que bastante, bastante seria. así que nada, bueno, les voy a mostrar un poquito como viene la caja, aquí viene lo que es el micrófono, si, ven, ahí, eh, y después que la caja se abre así, a ver cómo era, creo que es acá, así, ¿no?, lo abrimos así, bueno, y adentro te trae, bueno, bueno, lo típico, acá te trae la tarjetita de la licencia, evidentemente está del lado contrario para que no la vean, te trae unas pegatinas, ¿sí?, y te trae, bueno, la pastura, lo que puede ser, y acá lo que es, trae lo que es el micrófono, no sé si se ve, claro que es el micrófono, que es el micrófono de medición, ¿sí?, ahora voy a explicar un poquito cómo, cómo tienen que hacer para utilizarlo, ¿sí?, también trae una tarjetita de certificado de calibración, que la tengo por ahí puesta, ¿sí?, que ahora la mostraré, así que nada, son a Word Referent 4, para calibrar monitores y para calibrar auriculares, ¿sí?, para tener una escucha plana, totalmente plana, ya sabemos que ninguno de los monitores son exactamente planos, y sobre todo en la gama de precios que nos manejamos en los home studios, y aparte, la problemática de los cuartos, ¿sí?, que se suma al monitor, no es del todo plano, más las problemáticas que nos dan los cuartos, pues ya estamos escuchando cualquier cosa, con esto lo podés solucionar de una manera bastante efectiva y bastante accesible, ¿sí?, así que vamos a verlo. Bueno, chicos, aquí estamos ya metidos en el ordenador, antes les mostré un poquito cómo es que te llega el paquete este de Zona Word, ¿sí?, para, bueno, para que vean un poquito cómo es por fuera, ¿no?, y bueno, el rollo, la verdad que el servicio es muy bueno, llega muy rápido, y bueno, sin ninguna pega con ese tipo. Bueno, chicos, una vez que ya les mostré un poquito cómo es que te llega el paquete con el micrófono, cuando compras este, el Zona Word Studio, ¿no?, con el micrófono incluido, bueno, ya se los mostré y todo así, la verdad que el servicio es muy bueno, no tengo ningún tipo de pega con eso, se nota que es una empresa bastante seria y bastante fiable, ¿no?, y bueno, una vez este te llega el paquete, porque lo que es el programa lo instalas directamente desde la página, ¿no?, y ellos te mandan el número de serie y ya lo instalas y ya está, ¿no?, pero bueno, es importante tener el micrófono para hacer una medición bastante, bastante más precisa que con micrófonos de otras marcas. Yo, en mi opinión y en mi experiencia, hay bastante diferencia con la medición que haces con el micrófono que te envía Zona Word que con otros micrófonos así como el Behringer y el otro. Yo probé con el Behringer, ¿sí?, con el, este que se llama M, no sé qué, 8000, creo, 5000, no me acuerdo. El micrófono de Behringer de medición, ¿sí?, hice la medición con ese micrófono y me dio unos resultados. Y hice la medición con el micrófono de Zona Word y me dio otros resultados bastante, bastante más, este, diferentes, que ahora se los voy a mostrar, ¿sí?, pero bueno, quería mostrarles que, bueno, al principio lo más importante que tienen que hacer es entrar en el apartado este de la medición, ¿no?, y seguir los pasos. Esto es tan fácil como, bueno, acá aceptar todas las condiciones, estas cosas que te dicen. No, esto no tiene ningún misterio. Lo que sí es importante aquí poner el número de serie del micrófono que te mandan, ¿sí?, y descargarte el perfil de ese micrófono, que eso sí, se nota un montón la diferencia, ¿no? Una vez puesto el perfil ahí, o si no, aquí podés poner otros micrófonos y también te podés descargar los perfiles de las mismas páginas de, por ejemplo, del micrófono Behringer, hay perfiles de ese micrófono, son unos perfiles genéricos, ¿no? Yo lo hice descargando el perfil y ya les digo, se nota mucho la diferencia con el de Sonaworth, la verdad. ¿Sí? Bueno, acá cargarías ese perfil y todo, bueno. Bueno, acá tenés que hacer la medición, lo que fuese, y ahora te das una serie de pasos y haces la medición correspondiente, ¿no? No tiene más misterio. La verdad que el sistema que brindan para hacer la medición es súper preciso. Te lo va mostrando paso a paso como tenés que ir moviendo el micrófono por las distintas partes de la sala para hacer la medición. Y no voy a entrar en detalles con esto porque hay otros vídeos mostrándolo y no tiene sentido hacer lo mismo. Bueno, una vez hecho esto, el soft tiene dos partes, digamos. Una como un app que se te carga directamente en el sistema, ¿no? Y eso quiere decir que toda la música que pase a través del sistema va a salir por el Sonaworth, ¿no? Entonces eso está bueno porque si vos escuchas música por YouTube, si escuchas música por cualquier reproductor del ordenador o lo que fuese, esa música va a salir a raíz del Sonaworth y ya va a estar con esas modificaciones hechas, ¿no? Entonces, aquí estaría cargado ya porque cuando arrancás se carga directamente y, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando y me está saliendo por aquí, pero para que se escuche yo lo tengo que habilitar en la salida de mi tarjeta, ¿no? Ahora lo voy a dejar así, no pasa nada. Lo que yo quiero es mostrarle la corrección, ¿sí? Que me hizo a mí con el micrófono de Sonaworth, ¿sí? Esta corrección, ¿sí? Que como ven yo tengo acá en las zonas graves, media graves, tengo un quilombo en el home que es terrible, ¿por qué? Porque tengo yo un cuarto que tiene el techo muy bajo, ¿sí? Y tengo muchos problemas con los graves, ¿no? Me estaba volviendo loco, la verdad, con ese tema he puesto paneles acústicos, he puesto cosas en las paredes, pero vaya, no se me solucionaba el tema y tampoco quiero, ni podía ni quería ponerme a hacer un gasto de una insonorización o una acustización. O sea, poner muchos paneles y toda esa cosa porque eso es carísimo y no lo podía hacer. Entonces, por eso digo que con este software, la verdad, que solucioné bastante, bastante, si no decirlo totalmente, tengo solucionado el tema de ese, sobre todo en los graves y en la pelotera que se me hacía, ¿no? Entonces, por un lado ven esta corrección que tiene aquí. Vamos a poner solamente los problemas que yo tenía. Tenía unos realces acá en los 90 que era una locura, después acá se bajaba, acá se volvía a subir y acá también tenía un poquito, acá tenía una caída y bueno, esto tampoco da... Esta es la medición que me hizo el micrófono de Zona One y esta otra es la medición que me hizo el micrófono Behringer. Se dan cuenta que si bien es parecida, pero no es igual. ¿Sí? O sea, cambia bastante. Yo había leído en algunos foros y eso que decían que se notaba muchísimo en las partes agudas, sobre todo, pero yo estoy... Como ven acá, se nota muchísimo también en las partes graves, ¿no? Bueno, así que yo creo que es bastante, bastante aconsejable hacerte con el paquete entero que te da el micrófono, ¿no? Porque si no, no lo vas a tener al 100%. Después, esta calibración, esta parte como vemos aquí es una calibración para los monitores, ¿sí? Y después tenés la calibración para los auriculares que yo tengo estos auriculares, ¿sí? Y me hace esta calibración que la verdad que también se nota bastante, ¿sí? Yo lo noto un montón. El programa es muy sencillo, tiene acá un limitador que te limita la salida porque el programa necesita un gérum, ¿no? Para trabajar, tanto en auriculares como en los monitores. Después acá tenés para apagarlo y tenés distintas curvas que le podés ir diciendo que te realce un poco más lo grave, que te balance más los agudos arriba, lo que fuese. Y acá también, ¿no? ¿Sí? Tienes distintas opciones, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Yo esto no lo uso. Yo la verdad que lo uso plano, totalmente plano, ¿sí? Después acá tenés lo de cómo querés que te... que te hagas la corrección. Si una corrección muy, 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 muy plana o te haga una corrección no tan plana, pero con menos latencia, ¿no? Si yo pongo latencia cero, me hace una corrección, pero no tan exacta, ¿no? Ahí me hace una corrección un poquito más exacta y ya Lineal Phase ya te hace una corrección plana, plana. Esto afecta, evidentemente, al rendimiento del ordenador, ¿no? Lógicamente. Después acá tenés para el tema del limitador, ¿sí? Y acá tenés, te va diciendo si ya tenés diferencia de cosas en los dos monitores, ¿no? Y acá tenés un retardo en uno más que en otro y eso, ¿no? Y acá tenés lo de la latencia, ¿sí? Evidentemente, cuando pones latencia cero, ¿no? Te hace una latencia cero. A medida que vas subiendo el rendimiento, ya la latencia no es cero, ¿no? Se va cada vez más este alto. Esto por un lado. Por otro lado, el Sound Award también te brinda el plugin como para que vos lo insertes en un proyecto en tu DAWN, ¿no? Que es normalmente como lo vamos a usar, ¿no? Que es lo más, este... Lo más, este... Aconsejable, ¿no? Suponete que tenemos... Yo estoy aquí en el DAWN que uso yo. En el DAWN, no DAWN. Yo digo DAWN, pero se dice DAWN, pero bueno. En fin. Cargas una pista, lo que sea, da igual. El plugin este hay que introducirlo en el MasterFaber, ¿sí? Bueno, yo aquí lo tengo, lo estoy usando con auriculares, ¿sí? Y desde ahí haces todas tus mezclas y todas tus cosas, ¿no? Cuando terminaste de hacer el mix, ¿no? O el tema, o lo que fuese, o el Master, o lo que fuese, antes de renderizar, tenés que apagar el plugin, porque si no vas a estar renderizando con esas correcciones que supuestamente son correcciones que son solamente de tu cuarto, ¿no? Entonces no tenés que renderizarlo con eso, porque si no lo vas a otro lado y se va a escuchar distinto. Esto es una corrección que estás haciendo porque tu cuarto tiene determinadas problemáticas con algunas frecuencias que se realzan o algunas frecuencias que se comen unas a otras que no va a estar en otro lado. Entonces hay que quitarlo antes de hacer el render, ¿sí? Y nada más, sencillamente es eso, ¿no? En mi opinión, me solucionó en un 100% los problemas que tenía. Lo vengo usando ya hace un mes, más o menos, y ya no lo puedo dejar de usar porque la verdad que se nota un montón. Se nota muchísimo. Muchos compañeros me lo habían dicho que una vez que lo pones se hace esencial y la verdad que tengo que decir que sí. Que es algo bastante eficaz, sobre todo para los home studio, que no tenemos ni los sitios ni los presupuestos elevados como para acustizar de una manera efectiva, ¿no? Y a veces tampoco tenemos los cuartos preparados porque son habitaciones en la casa que uno no... Entonces por eso digo que esto es la solución al problema del home, para tener una escucha bastante fiel y poder hacer unas mezclas bastante acertadas, tomar decisiones acertadas y así puedes llevar tus mezclas a otro lado y que suenen bastante parecidas a lo que estás escuchando en tu home. Así que nada más, esta es mi opinión que les dejo sobre este software, la verdad que está buenísimo. Lo recomiendo bastante, ¿sí? Hay varios paquetes, ¿no? Está el paquete completo que te viene para altavoces y auriculares, si no, te puedes comprar el paquete que está solo para auriculares o el paquete que está solo para altavoces y después lo vas añadiendo el otro paquete. Eso ya va en función a cada uno. Así que nada, ya saben, Sonawar Reference 4, la mejor opción para solucionar tus problemas de acústica en el home studio, ¿sí? Bueno, chicos, ya sabés mi opinión y cómo solucioné este tema de las graves y toda esta movida que me estaba pasando, que me estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque yo hago muchos backing tracks, hago muchas grabaciones en mi home studio y siempre estoy mezclando y haciendo mis pequeñas mezclas, mis pequeños masters y estaba teniendo muchísimo problema a la hora de sacar mis mezclas afuera. Se escuchaban totalmente distintas a lo que yo escucho cuando estaba aquí y era algo, la verdad, que bastante decepcionante porque me volvía loco. Entonces, ahora, con este sistema de Sonawar, la verdad que lo estoy logrando bastante bien. O sea, cuando logro una mezcla en mi casa, la saco al coche y se escucha, no da igual, pero bastante parecida, la escucho en otro sistema y se escucha. O sea que siempre ya sabemos que hay que acostumbrarse a la escucha que uno tiene en su casa, ¿sí? Pero hay veces que por más que nos acostumbremos, tardaríamos años y años en acostumbrarnos a escuchar cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Que son problemas que nos está generando el mismo cuarto, ¿no? Así que yo lo solucioné. De esta manera. Así que nada, el video está aquí. Estate muy atento porque dentro de muy poco, sin ir más lejos, el 1 de julio, voy a sacar un concurso bastante interesante, ¿sí? Que seguramente te va a venir muy bien porque son... Voy a sortear dos cosas, ¿sí? Va a haber un primero y un segundo. Y el tercero, le voy a dar las gracias por apuntarse. Entonces, dos cosas muy, muy interesantes que si te dedicas al mundo del audio te van a venir fenomenal, ¿sí? No digo nada y lo digo todo. ¿Sí? O sea, no digo nada y lo digo todo. ¿Puede caer algo de esto? A lo mejor sí, a lo mejor no. Estate atento al canal y estate atento a las bases del concurso que las voy a sacar el 1 de julio. Va a salir todo lo que tenés que hacer para ganarte. Vamos a ver qué es. Así que nada, chicos, un saludo y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.